Perdóname por ver colores en un cielo gris Por convencerme que a tu lado iba a ser feliz Perdóname por entregarme a ti Te imaginé sincera cuando no era así Y si tenías ojos eran para mí Discúlpame, pero qué tonta fui Te idealicé a mi lado en mis noches y días Y me aferré a la idea que tú eras el amor de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar a mi corazón Entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón, 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 perdón Te idealicé a mi lado en mis noches y días Y me aferré a la idea que tú eras el amor de mi vida Hoy te pido perdón, 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 perdón Y te he confiado sin dudar a mi corazón Y te he confiado sin dudar a mi corazón Entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, 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 perdón Por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón Por haber esperado demasiado De un perdedor Todo comienza tan bien Tú me llamas y contesto Que me extrañas y concuerdo Que me quieres y te creo Que si nos vamos a ver Y mis planes los cancelo Que si quiero acompañarte Siempre digo, por supuesto Y luego casi todo es felicidad Hasta que me presentas como amiga Y yo me callo mejor Aunque quisiera gritar Que no, que los amigos no Se besan en la boca Los amigos no se extrañan Todo el día Gente loca Los amigos no se llaman A las dos de la mañana Los amigos no se deberían Y yo me levanto y miran Y yo me levanto en la misma cama Y los amigos no se conoce En todo el cuerpo Por eso habla de invento Otra palabra No te creo Amigos no, por favor Amigos no, por favor Porque los amigos no se hacen No se hacen el amor No se hacen el amor No se hacen el amor Ya me enteré Ya me enteré Que hay alguien nuevo acariciando tu piel O algún idiota al que quieres convencer Que tú y yo somos pasado Ya me enteré Que soy el malo y todo el mundo te cree Que estás mejor desde que ya no me ves Más feliz con otro al lado ¿De quién piensas que ibas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel Con el corazón Que eres mía y solo mía Amor Despídete de ese perdedor Que imagina que ya no existo yo Deja claro que Aunque intente no No vas a querer La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré Regresarás Estoy seguro de que regresarás Estás con él por pura comodidad Aburrida entre esos brazos ¿A quién piensas que ibas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel Con el corazón Que eres mía y solo mía Amor Despídete de ese perdedor Imagina que Ya no existo yo Deja claro que Aunque intente no No vas a querer No La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré Ya me enteré La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré 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 Yo no pensaba en el amor Ni lo creía Y mucho menos lo buscaba Y de pronto Apareciste tú Destrozando paredes Sin veas Te volviste mi mundo Yo no sabía Yo no sabía que con un beso Se podría parar el tiempo Y lo aprendí de ti Ni que con su ruta mirada Dominar es tan espacio Que hay dentro de mí Tampoco sabía que podré Amarte tanto Hasta entregarme Y ser presa de tus labios Descubrí que sí Porque no aprendí Porque no aprendí De mí Y luego tantas mentiras Que ya ni tú Te las creías Yo no sabía Y yo no sabía Que si tú Que no estás Ariadna En tu tiempo Lo aprendí De ti Y que aguantarte No llamarte Tomaría Todas las cosas Que hay dentro de mí Tampoco sabía Tampoco sabía Que podré Soñarte Tampoco Ni desbaratarte Que se secara Mis labios Descubrí Que sí Porque lo aprendí De ti Y ahora Que por ti Te he logrado Por mi No te vienes Para empezar Pero es mi Mírame ¿Qué? Te pago De mi Y luego ¿Qué pasa? Y yo no sabía Que con sus besos Iba a reemplazar Los tuyos No aprendí De ti Y que existieran Otras manos Que a total Recuperaron Lo que antes Sentí Tampoco Sabía Que podía Amarlo Tanto Después De tu engaño Que me hizo Tanto daño Descubrí Que sí Y todo Lo aprendí Divertido Lo que yo siento Por ti No tiene explicación Y solo me pregunto Como derrumbaste En mi Cada rincón Has hecho nuestra cama Siempre un verano Volviste divertido Lo cotidiano Y no entiendo Cómo lo lograste Pero sé que hoy De ti quiero más Más Me gusta todo Lo que me das Más Y sin permiso Me ha robado El corazón Poco a poquito Yo quiero estar Cien años Contigo Contigo La vida es mejor Yo quiero estar Cien años Contigo Bailando La misma canción Bien pegaditos Cien años Contigo A tu lado A tu lado El tiempo No depende Dejarlo Cien años Contigo Me vivimos Tú y yo Cien años Contigo Llenas mis días Completos De tan buen humor Y me enseñas A ver las piedras Del camino Como un escalón Por eso eres Tú Mi favorito Contigo Yo me quedo Hasta el infinito Y no entiendo Cómo lo lograste Pero sé que hoy De ti quiero más 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 Me gusta Todo lo que me das Vas Y sin permiso Me has robado El corazón Poco a poquito Yo quiero estar Cien años Contigo Contigo La vida es mejor Yo quiero estar Cien años Contigo Bailando La misma canción Bien pegaditos Cien años Contigo A tu lado El tiempo No depende Del reloj Cien años Contigo No me dimos Tú y yo Tú y yo Los dos Vamos bailando Y estar así Me gusta tanto Me gusta tanto Tú y yo Tú y yo Nosotros Vamos bailando Y estar así Me gusta tanto Yo quiero estar cien años Contigo Contigo la vida es mejor Yo quiero estar cien años Contigo Bailando la misma canción Bien pegaditos Bien pegaditos Cien años Contigo Me gusta tanto Cien años Contigo No me dimos Tú y yo Vuelvo a ser libre Otra vez Vuelvo a volar Hacia mi vida Que es tan lejos Y prohibida Para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos De mí Tú no lograste Con herirme Lastimarme Y convertirme En no sé qué Me atrapaste Me tuviste Entre tus manos Me enseñaste Lo inhumano Y lo infeliz Que puedes ser Te fingiste Exactamente El corazón Aunque nunca Me has amado Yo lo sé Me dijiste Que jamás Podría olvidarte Que después Ir a tocarte Y a pedirte Besarme Yo luché Con el amor Que te tenía Y se fue Y ahora Ya te olvidé Ya estás muy lejos De mí Tú no lograste Con herirme Lastimarme Y convertirme En no sé qué Me atrapaste Que tuviste Entre tus manos Me enseñaste Lo inhumano Y lo infeliz Que puedes ser Te fingiste Exactamente Enamorado Aunque nunca Me has amado Yo lo sé Me dijiste Que jamás Pude olvidarte Que después Ir a tocarte Y a pedirte Besarme Que luché Con el amor Que te tenía Y se fue Y ahora Te fingiste Exactamente Enamorado Aunque nunca Me has amado Yo lo sé Me dijiste Que jamás Podría olvidarte Que después Ir a romarte Y a pedirte Besarme Yo luché Con el amor Que te tenía Y se fue Y ahora Ya te olvidé Y ahora Ya te olvidé Yo me he acordado Que no ibas a regresar Otra promesa Más que no supiste Respetar Pero qué bueno Que viniste Ese día Que te fuiste Me lloré Con un gas De expresar Mis sentimientos Decirte lo que pienso Por ejemplo Que te equivocaste Te reíste Cuando hablamos De extrañarme Te quisiste Te quisiste hacer Como siempre Disportarte Tú eres tan pequeño Y infalible Piso Tiene Te equivocaste Es así Que me siempre Y me haces Disportarte Me resulta Que Ya te olvidé Disportarte Y intentamos Regresar Como si Nada Un bucada De perdón Qué bueno Que volviste Tenía muchas Ganas De decirte Te equivocaste Te reíste Cuando hablamos De extrañarme Te quisiste Te quisiste Como siempre Disportarte Tú eres tan pequeño Y infalible Piso Tiene Te equivocaste Pensaste Que siempre Y no necesitas Déjate Una manera De extrañarme Dispensable Y mañana De regresar Como si Nada Con tu cara De perdón Qué bueno Que volviste Tenía muchas Ganas De decirte Que no Un aplauso Para mí Venga Auditorio ¡Adiós! 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 Dame tu mano, bebé 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 No había Por ilusionarme Con tus besos de papel Perdón por confundir Amor con compañía Y comprarme la idea De que un día Tú me ibas a querer A querer Dice que no te No para 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 Hoy yo ya no sé Qué Lo hizo peor Si doy tu juego Voy yo en mi terco corazón Perdóname Por haberte dado Más de lo que nunca Yo esperé Perdóname Perdóname La culpa es solo mío Tú subiste No se pierda No se pierda Perdóname Quiero que abrazarme Quiero que abrazarte Quiero que enfráme Quiero que enamorarme ¡Ven! ¡Que no cuarte! ¡Ven! 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 Tengo por esta muerte cada noche y día Con nublas en nubes quedan claras en tu piel Tengo por las perdas en esta fantasía Más aún entera de que un día tú me vas a ser Dice que no te voy más de un verdadero Es disculparse y perdonar lo que yo no Yo ya no sé qué me sorprendió Subir tu juego no me permite tu corazón Perdóname, perdóname Por haberme dado más de lo que tú querías tener Perdóname, perdóname La culpa es toda mi vida, tu belleza, tu tiempo De sí mismo en verdad estoy independida Perdóname, perdóname No te voy más de lo que tú querías tener Perdóname, perdóname No te voy más de lo que tú querías tener Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname No te voy más de lo que tú querías tener Perdóname, perdóname No te voy más de lo que tú querías tener Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname No te voy más de lo que tú querías tener No te voy más de lo que tú querías tener No te voy más de lo que tú querías tener No te voy más de lo que tú querías entren No te vas a andar No te voy más de lo que tú querías tener Cuando estoy reclamando, es mi culpa por haberme entregado. Mi culpa por no haberme agradado. Y si preguntan por qué podamos, decidí que ese origen en la playa. Recusa tanto, recusa tanto, recusa tanto. Tanto sola que no va a la frontera y las consecuencias de mis decisiones. Creceré en los errores, pero como arde. Solo hice mal en darte mi confianza, mi esperanza, mi pasión, mi tiempo, mi cuerpo. Pero ya es muy fácil, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada, yo me voy a aguantar. Mientras tú me ríes acá y atrás, equivocada. Yo solo buscaba, y estás conmigo en tu lugar. Yo me voy a alegrar y tú te vas a la regada. No pasa nada, no pasa nada. No me estoy reclamando, es mi culpa por haberme entregado. No me estoy reclamando, es mi culpa por haberme entregado. No me estoy reclamando, es mi culpa por haberme entregado. No me estoy reclamando, es mi culpa por haberme entregado. No me estoy reclamando, es mi culpa por haberme entregado. No me estoy reclamando, es mi culpa por haberme entregado. No me estoy reclamando, es mi culpa por haberme entregado. No me estoy reclamando, es mi culpa por haberme entregado. Cuando supe tomar la pena, señora, ya era tarde para echar atrás, señora, ya era parte de su vida y en mi sombra. Cuando supe que existía usted, señora, ya mi mundo era solo él, señora, ya llevaba dentro de mi ser, su aroma. Él me dijo que era libre, como en mis sueños que era libre, como en las palabras que era libre, y yo lo creí. Ahora es tarde, señora, ahora es tarde, señora, ahora nadie puede apartarlo de ti. Él me dijo que era libre, como en las palabras que era libre, y yo lo creí. Ahora es tarde, señora, ahora es tarde, señora, ahora nadie puede apartarlo de ti. Ahora nadie puede apartarlo de ti. ¡Gracias! 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 Cuando escribes una mentira, digas todo lo que digas No me vas a poder nunca convencer Prefiero estar sola que aguantarme a todas horas Y fingir que me caes bien cuando es verdad Y me provocas en tu caso perdido Si quieres volver conmigo, te lo digo de una vez Eso no va a suceder Vete a ver las flores que tú me mandas y no las recibí Y a ver que otra parte de cada estragando brotan por aquí El daño que me hiciste, necesito iré sin leer Y no hay en este mundo una sola razón para decir que sí Y dejas a mi puerta con el niño en mano buscando un perdón No imaginé que tú ibas a caer en tanta desesperación Prefiero estar sola que me estira de novia al lado de alguien como tú Que solo me desenamora Con tus niñas me miras, digas todo lo que digas No me vas a poder nunca convencer Prefiero estar sola que aguantarme a todas horas Y fingir que me caes bien cuando es verdad Y me provocas Esto es un caso perdido Si quieres volver conmigo, te lo digo de una vez Eso no va a suceder Eso no va a suceder Prefiero estar sola que me estira de novia Prefiero estar sola que aguantarme a todas horas Y fingir que me caes bien cuando es verdad Y me provocas Esto es un caso perdido Si quieres volver conmigo, te lo digo de una vez Eso no va a suceder Mírame De vez en cuando siento que me estás olvidando Y que no regresarás Mírame De vez en cuando pienso que ya estoy muy cansada De estar sola y de escucharme llorar Mírame De vez en cuando miro atrás y veo con miedo Lo mejor de nuestros sueños correr Mírame De vez en cuando quiero escaparme Y tu mirada me envuelve y me vuelvo a perder Mírame Mírame De vez en cuando siento enloquecer Mírame De vez en cuando siento enloquecer Mírame De vez en cuando sueño con alguna locura y no quiero despertar Mírame De vez en cuando quiero escaparme y tu mirada me envuelve y me vuelvo a perder Mírame Mírame De vez en cuando siento enloquecer Mírame 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 De vez en cuando siento enloquecer Mírame 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 Se termina nuestra historia y llegó el final Se quedan tantas hojas blancas sin terminar Dime en qué me equivoqué, dímelo y lo arreglaré Espera solo un segundo que yo no sé ¿Cómo quieres que sea fuerte si te perderé? Deja ya de empacar, si contigo no me llevarás Ya ves, mi vida acabará Sé que te vas, que ya no te importa Si me quedo atrás con el alma rota Ya sé, no hay nada que hacer Sé que te vas, que el llanto en mis ojos no te detendrá Que alguien te espera y te va ¿Cómo quisiera ser más como ella? ¿En qué momento decidiste dejar de amar? ¿Ella qué te da que yo no te pude dar? ¿Cómo he de decirte adiós si de mi lado ella te robó? No ves, mi vida se acabó Sé que te vas, que ya no te importa Así me quedo atrás con el alma rota No ves, mi vida se acabó No ves, mi vida se acabó No ves, mi vida se acabó Sé que te vas, que el llanto en mis ojos no te detendrá Que alguien te espera y te vas ¿Cómo quisiera ser más como ella? De vida haberte amado más y tal vez tendría su lugar Pero no, ella ganó Sé que te vas, que ya no te importa Así me quedo atrás con el alma rota Ya sé, no hay nada que hacer Sé que te vas, que el llanto en mis ojos no te detendrá Que alguien te espera y te vas Sé que te queda más como ella A veces quisiera ser más como ella Dime qué vas, adecuado Que tú vas a abandonarme Y no piensas ni pensar Si quieres verme llorar Dime que ya no me quieres Que por otro amor te mueres Si me quieres verme llorar Si me quieres resufir Mírame que estoy sufriendo Por tu amor estoy perdiendo Y sin ti voy a morir Si quieres verme llorar Dime que vas a dejarme Que tú vas a abandonarme Y no piensas regresar Y no piensas regresar Sufrí Mírame que estoy Sufriendo Por tu amor ya estoy Perciendo Y sin ti voy a morir Si quieres verme Llorar Dime que Ya no me quieres Que por otro Te mueres Si me quieres Ven llorar Dime que ya no Me quieres Si me quieres Ven Dime que Ya no me quieres Si me quieres Ven llorar Llorar Y llorar Tu querías Y lo que tu querías Que no Sabes que nadie es mejor Que yo Mi cara ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!